¡Tranquilo! ¡Sigue girando! ¡Buenas leyes! ¡Buenas leyes! ¡Buenas leyes! Ahí los tienen Ahí tú trabajas, Luis, tú trabajas. Pasa de la tierra, pasa, pasa, no te metas, pasa a la madera, que no te cierre la puerta, que no te cierre. Tiro, tiro, tiro. Ahí lo hice. La cabeza pegada. ¡Eso, Luis! Tómale la espalda. Luis, ahí no te hace nada. Vas ganando por un punto, Luis. Mantén control, mantén control. Camarón, otro camarón. Que no te pasen. No te pase la guardia. No te pase la guardia. ¡Eso, sí, lo van a... Cierra la guardia, Luis. ¡Cierra la guardia, Luis! ¡Cierra la guardia, la guardia! ¡Cierra la guardia, la guardia! ¡Vamos, Luis, vamos, vamos, Luis! ¡Vamos, Luis, vamos, Luis! ¡Eso, eso, eso! ¡Gira, gira, Luis, a tu derecha! La otra, la otra rodilla, la otra rodilla. ¡Vamos, vamos, vamos, Luis, muévete! Llévalo. Vas, vas, vas. Fuente. Fuente. Vamos, vamos. Ándale, ándale, siga. Vas, vas, vas. Otro, otro, otro. Vamos. Otra vez. Para acá y luego para allá las piernas. Para que quieras impulso. Para acá y luego para allá. Cuidado. Ya sabes donde va. Eso y luego para allá otro lado. Fuerte. Vamos, vamos Luis. Vamos Luis. Cuidado. Saca ese pie. Súbete su espalda. Súbete su espalda. Súbete su espalda. Eso, eso. Ahí. Lléramelo para acá. Todo. Lléramelo para acá. Súbete. Eso. Eso. ¡Bueno Luis! Controle la posición. Agarra de aquí. Luis. ¡Súbete! 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 ¡Súbete su espalda! ¡Súbete su espalda. Tiempo, no se mueva. Me muevo detrás. Quédense. Tiempo. ¡Sale! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra la guardia, Luis! ¡Cierra! ¡Faltan 20 segundos! ¡Acuántas! ¡Sale esa guardia! ¡No se salió! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Cierra la guardia! ¡Rompe guardia! ¡Luis, el control de guardia! ¡Arriba! ¡Luis! ¡Sube más tu guardia! ¡Control de guardia! ¡Cuádate! ¡Sube más tu guardia, Luis! ¡Sube al lado! ¡Sube la más! ¡Sube la guardia, Luis! ¡Sube más tu guardia! ¡Más! ¡Más! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Muy buen hecho, Luis! ¡Se pasó el anzo! ¡Muy bueno! ¿Es un primero? ¡Sí, muy bueno, sí! ¡Bueno!